Sabs Grupero te presenta la biografía de Banda MS Juventud, versatilidad, explosividad y talento son las palabras exactas para definir Banda MS La banda nace con 15 integrantes en el 2003 en Mazatlán, Sinaloa, de donde toman las iniciales para darle el nombre al grupo Hoy en día Banda MS, lejos de ser una banda sinaloense más, se ha convertido en una exitosa banda A pesar de su corta trayectoria, es una de las más firmes y de las que más se habla en la actualidad Su disco debut salió en el año 2004 titulado No Podrás, del cual se desprendieron los éxitos No Podrás y La Suata De la producción Escuela de Rancho, brilló el tema El Mechón, la cual se convirtió en todo un suceso en México y Estados Unidos Los trajes de los integrantes llevan números cuyo significado es personal, día de cumpleaños, nacimiento de un hijo, algún aniversario, etc El éxito No Me Pidas Perdón tiene casi 500 millones de visitas en el canal oficial de YouTube de la banda Hermosa experiencia en el 2015 y solo con verte en el 2017 ganaron el premio Billboard de la música latina como canciones del año De manera impresionante, en el 2015, 2016 y 2017, la banda ganó el premio Billboard de la música latina en la categoría Artista del Año Su nuevo sencillo Las Cosas No Se Hacen Así se perfila ser otro memorable éxito en la trayectoria de la banda Este 2017, con tres fechas en el Auditorio Nacional, Banda MS deja en claro que son la mejor banda de la actualidad Si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido